todo encima a veces, ¿sabes? Me alegro, me alegro. Bueno, no sé si tenemos ya producción. Ah, sí, mira, qué grandes producciones. Y es que están todos. Bueno, pues, como ves, y no me he equivocado, menos mal, porque no sería la primera vez, ni va a ser la última, ya os aviso. Yo sí, Jacobo es el rey de los correntes, yo soy el rey de los midplays. Ya sea para inventarme, por ejemplo, Letals, o no ver el Letal que ya está en mesa. Escucha, ya no Letals, te inventas cartas. Ah, sí, bueno, muy mal. Los nombres, vamos. Sí, creatividad 100, conocimiento 0. Pero oye, por algún lado, igual que el pelo, lo tengo igual que los conocimientos. Pero bueno, aquí estamos viendo exactamente los mismos bands, no vamos a ver ni al Brujo, ni al Piccaro Quest. Uno de ellos llevaba de K, el otro no llevaba de K, pero está tan fuerte. Hoy he leído un tuit del compañero Feeling, que además él que diga que el Piccaro Quest está OP, debe estar OP. O sea, porque yo recuerdo que él llegó, creo que a deshacerse la misión, o sea, desencantarla. Calla. No sigas. Desencantarla. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasa? Comentamos las clases. ¿No está rota entonces el Piccaro? O sea, ¿no quieres hablar de ese tema? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Pero no sabes dónde se están metiendo. Así que déjalo ahí. Ah, bueno, pues nada. Lo que está muerto... Vale, vale, vale. Yo me confío en ti, porque igual aquí toda la gente estará partiendo de culo en Twitch en plan de madre mía. Pero yo, sinceramente, quería hablar del Piccaro Quest. O sea, el Piccaro Quest está tan roto como se comenta por Twitter. Sí, a ver, sí y no. A ver, ahora mismo el juego está bastante bastante balanceado. Entonces, va un poco por ciclos, ¿no? Había un meta un poquito más mi range controlero, entonces el Piccaro Quest ha tenido mucho impacto. Ahora se ha jugado un poquito más de agro y ha bajado un poco. Pero ya no es que esté roto, ¿no? El problema es que está roto también. Pero el problema es la mecánica que crea, ¿no? Que muchas veces juegas una baraja, te juegan la misión y lo mejor que puedes hacer es surrender en turno 1 para no perder tiempo, ¿no? Jopetis. Es un poco... Es a lo mejor barajas que no gustan, ¿no? Siempre han dicho además de Blizzard que no les mueva ese tipo de decks y, claro, por eso ya unerfearon una vez. Y, claro, ahora que sigue siendo tan fuerte... ¿Qué es lo que ha hecho que vuelva? Porque yo recuerdo que antes eran cuatro copias iguales, lo nerferaron a cinco, parece que desapareció. Ya te digo, es que hubo gente que la deshizo la quest totalmente. Ahora se están volviendo a crear la quest porque está... ¿Pero qué es lo que ha entrado? ¿Es el 1-3 este que te cura? A ver, esa carta es muy buena, pero realmente no. Simplemente con la rotación pues han desaparecido un montón de cartas y entonces todas las barajas han perdido potencia, por así decirlo, han perdido fue lleno. Entonces, el nivel de todas las barajas es más bajo. El picaro quest también ha perdido. Así que, es verdad, tú piensas que ha perdido dos barqueros de estos para comprar la misión. Sí, sí, sí. Y ahora sí es la leche. Pero, claro. Sí, sí. Sí, al final siempre terminas haciendo la misión y lo que pasa es que como no hay tantas barajas que te presionan y te puedan ganar, quitando dos o tres, aunque complete la misión en turno seis o siete, aún así puedes aguantar perfectamente. Entonces, claro. Pues lo que decimos, luego el 1-3 este que tiene Big Cuda de Vida o como se llame, Light Dream, pues está bastante fuerte. Sí, sí. Drenaje de Vida con embestida además. Claro, o sea, y luego los towns estos con escudo divino, que también telita, no sé cómo se llaman, no sé si te acuerdas tú, que es como un town que es un cero... Elemental de cera. Elemental de cera. Pues de cera tiene poquito, ¿eh? No sé si se llama... O sea, de cera de cera por la que te da la cera, ¿no? Cuando sale de cometir un 5-5, provocar con escudo divino el amigo. Tiene hasta internet, el bicho. Sí. Es un cohete de anasar, chico. Vale, bien. Bueno, si quieres te puedo ir diciendo las comparativas, porque como vamos a ver exactamente las mismas clases, pues mira, diferencia, los dos... Bueno, mira, los dos magos, que lo voy a hacer como está en pantalla ahora mismo, los dos magos control. Ahí hay prácticamente esa actitud. Igual deberíamos mirar exactamente ahí una carta que diferencia, pero igual lo vamos viendo luego en el combate, salvo que tú hayas visto algo. Los guerreros, el guerrero de Esmeralds es Impar Quest Back, que eso es un poquito, el que hemos visto un poquito más, y el de los chicos de piratas es una cosa, a ver, para mí rar una, y tú me dirás, es un, entiendo, control, creo que es también impar, pero tiene al rey, como a mí me ha llamado la atención mucho, la del rey Moisés, de la que rompe a los que están heridos. Es una especie de adormir con los peces, pero con un dinosaurio y que te los rompe en vez de hacer solo tres, no sé, por fusionar. A ver, una es un guerrero control más puro, como lo que era antiguo, claro, tú piensas que antes, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Ostris. Bueno, tenemos la partida que... Madre mía, es que, a ver, yo soy muy del Toxtone, bueno, pues si quieres, escuchamos algo de lo que digan. Yo lo comentamos. Sí, vamos a escuchar, por ejemplo, yo que sé, a dos piratillas. Venga. Vaya coste 6, bueno, da igual. El callamamiento a las armas nos viene muy bien. Sí, a ver, poder de héroe, el de dos, y ya. Sí, ya vamos tirando a medida que salgan las cosas. Ellos no tenían removal, ¿verdad? No, 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 es par, tío. Claro, el removal en área no lo tienen. No van a tener chungo para quitarnos el... rompernos el llamamiento. Bueno, Neka, vamos a terminar de comentar un poquito. Concentraos, sí, vale, vale. sí, yo están muy concentrados. Bueno, aquí tenemos, en este caso es un chamán par que no lleva a Agatha, que yo creo que ayer lo vimos... Ah, no, perdona, este es el de espantagón con ansia de sangre. Sí. A ver, no, no, mentira. Vamos a comentarlo o eso, si te parece, yo creo que sí. Va a ser largo y... Ah, sí. Yo creo que sí. Como cuando gane alguna partida, pues habrá un descansillo. Tenemos por aquí un chamán par. Sí, ¿qué te pareció ayer el chamán par? Contra un par. Yo creo que ayer fue el que le ganó, ¿no? O sea, al final, el chamán par, creo que lo tengo por aquí, ganó un par de partidas. O, sí, sí, pues curioso. Yo la verdad es que no he visto ningún deck, no los he probado, pero la verdad es que les funcionó bastante más bien de lo que me podía esperar. Creo que se llevó exactamente al paladín por delante y tenía... A ver, el alakir, el rey exánime, llevaba gigantes, ¿no? Es este, ¿no? Que igual le estoy aquí ahora metiendo al paladín. sí. Gigantes de mar. Sí, sí. Bueno, ayer vimos como el... Como chaman, yo tenía bastantes expectativas. A ver, expectativas, seamos sinceros, ¿no? Sí. No es la mejor baraja de formato, pero es una baraja que ha pasado bastante desapercibida y es interesante, ¿no? Ayer consiguió ganar a Pada Impar fue, y yo creo que contra Pada Par tiene que pasar un poquito peor, porque este llamamiento a las armas, esa consagración, ese incluso... Bueno, sobre todo consagración y llamamiento a las armas, pues duele bastante. Sí que es verdad que los gigantes de mar, que no los vemos en mano, puede ser una gran ayuda a la que juegue algún llamamiento a las armas o algo así, pero es que fíjate. Ya me he acordado. Ya me he acordado de cuál era esta, el de los robacadáveres. Y la pena es que tiene el alakir, ¿no? Si tiene el alakir, los robacadáveres ya no tienen el viento furioso y... ¿o sí lo tienen? No, viento furioso no, pero tendrán provocar y escudo divino por alguna que otra carta más que tenemos por ahí, el 4-2, el argenta. Ah, sí. Lo que no van a tener es el rodida, porque tienen los dos pies de escama en mano. ¡Ay, sí! Todo bueno. Este chamán que se basa mucho en el... Ah, en las dos barajas, realmente se basa mucho en la mesa. Pero claro, estamos hablando de que el palín tiene esa consagración, que se den unen todas las armas que conocíamos. Es verdad. Y aquí el chamán, de momento, robando bastante mal ese rey de anime esa de Akir. De momento, el arma va a controlar bastante la mesa, va a ayudar un poquito, ¿no? Y el turno decisivo quizá puede llegar a ser ese tarín, que si se va un poco de las manos a la mesa, el palín puede sentenciar la partida, ¿no? Ajá, y además, esta no lleva, claro, como es par, no lleva, por ejemplo, las descargas de eléctricas estas, ¿no? No lleva áreas para limpiar, me refiero al chamán. No. La mejor carta que lleva es el Anguida, ¿no? Como vimos ayer. es fiesta. Buah. Fue un 2-3 hace dos años, pero que te comentaba del gigante de mar, que justo entra por aquí. A ver, no es tan bueno, ¿no? Jugar por 5, un 8-8, pero bueno. Tienen moneda, podrían llegar a hacer... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, que no es tan bueno, pero que es bueno, ¿no? Sí, pueden llegar a hacer el poder de héroe, ¿no? Primero. Ok, poder de héroe gigante, claro. Moneda gigante, ahí estamos. Moneda gigante, el meme ese es real, neca. Esto es la coña con el brujo, sobre todo el gigante montés, pero bueno. Sí. Aún así, fíjate lo que llega a presionar el llamento de las armas, ¿eh? Y igualmente, la igualdad puede ser bastante molesta para ese gigante, ¿no? Va a tener un impacto tan profundo, ¿no? Y es que, claro, es que fíjate, ahora tienen un turno que simplemente para los piratas, pues haces igualdad, ¿no? Eliminas, bueno, eliminas, eliminas el tótem. Sí, claro. Juegas los 1-1, que te va a dar este 1-1 cuando lo intercambies. Para que el malabarista no intente... Claro, el malabarista intente dar al gigante, si no perderás el moco. Y luego también, además, tienes el tari en la vuelta, ¿no? O sea, la jugada yo creo muy clara aquí, de traerás el tótem, igualdad, juegas el poder de héroe y 2-1-1, Tarín medio cierra la partida de la vuelta. Guau. Y depende de los tiros, pues es que este es el par a par, ¿no? Por eso es tan fuerte, cuando tienes este tipo de turnos, es muy fuerte. Mira, van a intercambiar incluso aquí primero, creo que para intentar acertar el 1-1 y tu jugárselo. A ver, son tres tiros. Esto ya es un poco a gusto, ¿no? Tres monedas, ¿no? Tres 50%. Pues... Puedes jugártela ahí y hace maximizar daño a la cabeza. Venga, cara. Pero ahí no Tarín en mano, se la juegan así y bastante mejor, ¿no? Ya. Y yo creo que esto con Tarín va a ser el 1-0, lo que tú decías, ¿no? El chamán no tiene ninguna manera de remontar esto. Es que es todo control de áreas. ¿Escuchamos a alguien? ¿Te parece que si escuchamos a los chicos de la Universidad de Córdoba, a la semifera, es saber cómo plantean... Eh... Está aquí... Genial. Genial. ¿Por qué crees que no, tío? Necesitamos mesa. No podemos estar jugando todas alrededor de armas. Claro. Ya estamos, ya está. Claro, la arma le queda bastante. Lo usamos, ya está, tío. Nos vamos a estar aquí tres horas. A ver, en verdad, esta mesa no es mala, ahora mismo, pero... Ahora mismo, tradeaba... Sería casi lo mismo, si tiene el que bufa. A ver, se le quedaría un 3-1 y un 1-1, eso mínimo. Y ahora, el usaría, le quedaría solo un 1-1. El usaría para tradear un 3-1 con un 3-2. Pero teniendo luz, si decir tradear... Es que no puede tradear muy fácil. Pero tenemos que gastar cartas. Sin que turno, el us entra bien, creo yo. Es que si no, no traemos nada que gastar. Actualmente. Prefiero esperarme, entonces. ¿Os paramos? Creo que sí. Venga, vamos a pararlo. A ver, hazlo. Bueno, ¿Tú qué habrías hecho? ¿Tú qué habrías hecho? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo creo que dos juegas. Yo creo que también. Pero bueno. A ver, no lleva a Rajavides, que quizás es el arma más importante que quieras romper, pero claro, es de coste 7, esto es par. Y Tirion, en caso de que no lo sé, si es maldificio, y el arma 3-4, quizás llega muy tarde. Es que, no controlar a la mesa al principio, prácticamente perder la partida, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Es el chamán que no tiene áreas, y en el momento que se te vaya a las manos a la mesa, que como está sucediendo, pues te va a costar la partida. Uf. Arma que quizás... Arma rana. Arma maleficio. Es que no sé. Y te quita las dos. Te obliga un poco, ¿no? Tu mano a hacer esto. El rey de San y Medi de Akir pesan demasiado. Van a optar por este play. El problema es que la rana se va a quedar como un 0-1. Y Tarin. Un 3-3. La ranita 3-3 con provocar. No es tan mala, ¿no, Nika? No, no, no. Totalmente. Totalmente. Y además va a poder sacar a un otro esbirrito, ¿no? Así que... Sí, con el poder de héroe sacar a otro. Pues yo creo que aquí la jugada está clara. Son 6 a cabeza y complicado. A ver, es que encima aún estamos en turno 7 para los esmeraldas, me refiero, cuando vuelvan. Aún les quedaría sobrevivir un turno para poder empezar a poner cosas por encima, que encima tenemos un rompehechizos, con lo cual esto es que no, esto es partida ya. Nah, es... Tarin, la verdad, es que es una carta durísima. Es que Paladin está... La verdad es que ves este tipo de partidas, Nika. Sí. A lo mejor no somos tan conscientes cuando lo jugamos en ladder, pero, perdón, competitivo. O sea... ¿Ves al chamán? ¿Lo escuchas? Está llorando. Está gritando el chamán en plan de... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Madre. Bueno. ¿Sabes? Entonces, es que cuando piensas un poco la cantidad de cartas buenísimas que tiene Paladin ahora mismo, lo que le han dado, la sinergia, ¿no? Del llamamiento a las armas con el Tarin. Qué locura. A lo mejor jugando no somos tan conscientes, pero cuando lo ves, dices... Yo es que... Esto, por favor, esto se sube aquí en vídeos o dónde va esto. Yo es que como no lo tengo Tarin, pues no lo sufro en contra. Y la verdad es que es una carta que tiene una versatilidad tanto para... De manera agresiva con tus tokens como para acabar con grandes esbirros del rival que dices... No, Juan, ha puesto un Tirantus. 3-3. De chusta, ¿sabes? Es que... Es que es súper versátil. Es demasiado, es demasiado. Tiene demasiada sinergia en estos mazos. Es una locura, simplemente. Si quieres, podemos ir comentando un poquito más las clases de lo que te había dicho. Sí, nada, yo lo... Antes lo que iba a decir simplemente era que qué era, pero ya me estaba confundiendo porque como los tengo al revés, iba a decirte esto es un Chami espantado. No, mentira, Neka. Este era el Chami par y se enfrentaba al Midrange par también de Paladín. Con lo cual, bueno, era un poquito también... Otra de las preguntas que tenía preparadas, pero claro, han empezado antes de tiempo, no, a la hora que tocaba, pero el Neka habla más de lo que debería. Iba a decirte con qué habrías empezado tú. ¿Te ha parecido buen inicio por ambas partes? El Paladín, la verdad es que mi range es yo creo que bastante... Han optado los dos por baraja muy estándar, ¿no? O sea, normalmente cuando quieres abrir en estas cosas es o... Entra un poco los mind games, ¿no? En plan de... O abres de lo más estándar que puede ser el pal a par, incluso el Chaman par, puede... A lo mejor tiene algún emparejamiento un poco más difícil, pero son barajas a lo mejor versátiles que pueden ganar a todo, que no tienen un counter muy claro. O intenta ya ahí pensar mi rival va a hacer esto, va abriendo lo más obvio, pues voy a jugar lo que mejor pueda ir. A lo mejor han pensado eso y pensaban que el Chaman este puede ir bastante bien. A ver, siendo sincero, el Chaman no diría tan mal contra el Paladín par si pillas la anguida de mano iniciada o con el arma incluso que han pillado podrían ir contra un poco más. ¿Cómo cambió, eh? O sea, si ayer te acuerdas, creo que también fue un poquito el tema de la... Les faltaba la anguila, no tenían ningún juego, llegó la anguila y esa partida la acabaron ganando como bastante fácil. Esas estadísticas tuyas que buscas no sé dónde de si empieza el Chaman... O sea, la magia, es magic de Jacobo. Si empieza con la anguila, ¿cuánto porcentaje de win ratio tiene el Chaman este? Pues eso es deberes, chicos, para clase. Porque yo no tengo idea. Pues prácticamente eso, ¿no? Que, a ver, los dos costes 8 han pesado mucho. Es verdad, muertas, cartas muertas. Llamo en todas las armas es durísimo. Es que es una carta de pala que seguramente van a tener que acabar tocando. Pero bueno. ¿Con un coste de manada más alto o cómo? Posiblemente, a lo mejor debería costar 5. Pero bueno. ¡Oh! Tenemos la siguiente partida, Neka. No nos va a dar tiempo. Hablamos demasiado. Hadronox, sí. Uy, te eché con Caballero Negro. Pues, ojito, porque vamos a escuchar a ver este Mudigan que me parece muy interesante. Tarín y Caballero Negro. Vamos a escuchar a dos piratas. Vale, vale. A ver qué podemos plantear. Sí, yo diría como mucho el Caballero. ¡Hostia! Todo el llamamiento. Está guay, está guay. Encima tenemos el Caballero, para quizás no los provocar. El Caballero van a flipar, tío. Llevao en una peste contagiosa, ¿no? Hay que tener cuidado de lo llenar mucho. Pero, ¿qué más iba bien contra este Druidad, tío? Contra el Druidad, habíamos visto entre el Mago. El Mago, el Mago. El Mago era, claro. Era nuestra opción principal contra este. Pero con este mazo podemos ganar, tío. Este sí, también puede ser. A ver, también. Con esta mano no está nada mal. A ver cómo empieza ellos también. No sé. El Caballero, le cae. Madre mía, el Caballero Neka, en vez de negro. El Caballero Neka. Yo ayer no vi las partidas cuando me dijiste que dos piratas se llevaron todo el botín, se llevaron la caja, el cofre, se llevaron absolutamente todo. Yo veo esta mano y se la van a volver a llevar. Muy factible, muy factible. Además, muy bien techeado también. Ellos están confiados y con el Caballero yo creo que tienen oportunidades, pero es que además con los dos llamamientos. Hablabas de la carta que igual deberían nerfear. Y luego también una cosa que a ver, me ha resultado que saben contra lo que se enfrentan. ¿Qué decían lo de la peste contagiosa? Que lleva una peste contagiosa que yo no me había fijado y efectivamente ante una mesa muy poblada es una respuesta perfecta con la cual tienen que ir con ojito. Y ya, rizando el rizo, no sé de dónde han sacado los nombres de los decks de cuando los enviaron, pero aquí en vez de llamarse se llama plaga, a ver, ¿cómo era? Plaga propagadora en vez de peste contagiosa. No sé si es que en latino y en español es diferente. Esto es algo muy raro, ¿vale? pero a igual me llamas muy loco, pero... No sé. ¿Habrá pasado algo por ahí? En las imágenes, de hecho, si buscáis en internet, porque lo he buscado, digo, esto es lo mismo, ¿no? Y efectivamente se llama plaga propagadora y en español es peste contagiosa. Ole ahí. Sí. Y esto es lo que yo puedo aportar de la estrategia profunda de gestión. Ahora tú, Jacob. Me has dejado sin palabra, Nica. de momento, el primer llamamiento a las armas que entra a la mesa con moneda, ahora entra posible entre otras. Decían de la peste contagiosa o la plaga. Yo hago un misto ya al final. Peste propagadora, ¿no? Ya me la vas a olvidar. Y esto va a ser como el totem golemico, la polimorfia. Poliformia. Poliformia, poliformia. Porque ya la dices bien sin caer. Ya la digo bien teniendo el esquina mal. Ya tengo tan metido en la cabeza que da otra forma en la correza. Ya no sé qué. Bueno, aquí, ¿qué haces como druida? Como druida, ¿qué haces? Bifurcación, poder de hecho rampeo. Es que no. Supongo que rampeas de momento. ¿Oh? Y van a optar incluso por el crecimiento salvaje, intentar eliminar un poquito de presión. La verdad es que el moco parece que no, pero pegar tres daños todos los turnos, ojito, ojito. A lo mejor hubiese hecho hero power simplemente por intentar masivizar un poco más los recursos, aunque vemos esa infestación, vemos esa bifurcación, no les va a faltar motor de robo, lo que les va a faltar en todo caso es tiempo o vidas. Yo creo que turno de segundo ya ven todas las armas. No sé si jugarán en torno a la peste, la plaga. Es el seis. Es que piénsalo realmente. Vale, te la juegan. Pero es que luego realmente tienes, le cortas el turno. Todo ladro nos va mal en torno a eso. A lo mejor hace el turno de reyes jugando en torno a eso. Pero no sé, es que sí. Claro, porque aquí va una pregunta. Con Adronox te podrían revivir un montón de unos cincos cagones. Ostris. No, no solo con Adronox. La carta que revive, o sea, la obra de las brujas creo que se llama. ¿Es una bestia también? Claro, todos los cincos son bestias. Por eso no se suele jugar mucho esta carta. Aquí nos llevan ellos como carta Tets, pero bueno. Quizás bendición de reyes como van a optar es lo más... No te arriesgas. No sé, aunque llevar a naturalizar. Es que es un turno complicado, ¿no? Porque si haces esto a lo mejor te expones a naturalizar o... No creo que lleven silencio por el llamamiento de roble. Voy a mirar. Y si haces el llamamiento de las armas te expones a la carta de coste 6. Yo aquí... Suele ser muy greedy neca, la verdad. No iba en silence. Y suele optar por el llamamiento porque al final cuanto más esperes es una carta que pierde valor, es una carta que presiona cuanto antes. Que te lo vas a robar si la tienen al final la van a acabar jugando, ¿no? A lo mejor yo soy muy greedy. No, hombre, no. Que vas a ser tú greedy. Y aquí lo que hay que tener en cuenta neca es que este turno quizás es un turno de crecimiento bifurcación y el turno que viene preparando un reyes anime y ojito con el caballero negro porque va a entrar además en curva a destruir ese reyes anime. Qué bien, es verdad. Es verdad. Es que además también es cartatex. A ver, igual ahora con los Hadronox se juega un montón más o con los no sé si contra el Warlock también se empezó a poner más el caballero negro de moda con los el 3-9 este de demonio que te saca. Bueno, no se juega mucho realmente. A lo mejor al principio de expansión un poquito como más cartatex pero bueno, ahora ya no tanto. ¿Qué te parece si ahora cuando esto que los chicos deben ser de Córdoba cuando jueguen en el Reyes Anime les escuchamos a ver la reacción de él? ¡Eres muy malvado! Sí. ¿A cómo? Y les escuchamos un poco plantear en el turno y demás. Sí. Es muy malvado. O es demasiado o es indecenario. No, no, pero a ver, que en realidad es de coña. Yo creo que está muy bien escuchar la reacción. A ver, las listas son abiertas. Ellos saben que lo tienen. El tema es ¿esperarán que lo tengan en mano? Sí, a ver si juegan a ver si plantean alguna jugada. O en torno, es verdad. Ya tienen el Draco primordiado. Pueden baitearlo. Sí, sí, sí. Me parece interesante escucharlos. Entonces, bueno, de momento aquí el turno de los piratas. ¿Ves? Es que no has jugado el llamamiento de las armas el turno de antes por apeste. Y ahora es como en plan de ya, como que no parece tan bueno o como que estás un poco en lo mismo. Al final es una carta que vas a tener que acabar jugando. Si quieres jugar en torno a apeste te la van a acabar codando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ver que como plantean los chicos me he recordado. Vamos, vamos. Porque pueda tener Taring. Que como tenga Taring jugamos Lich King hemos perdido. Realmente. Yo juego a Primordial No, porque podemos hacer Primordial into Primordial. Pero Primordial ahora. Primero ahora. Seguro. Que la haría yo. Pero es que le sacamos los dos uno. Sí, Lich King. Si hace ahora. Sí, sí. Es verdad. Bueno, tienes ese de manada, eso es verdad. Pero da igual. Primordial... Le da dos plantitas. Lich King. Lich King. Es Lich King, claro. Se ha hecho plantita. O es la producción. Sí, Lich King. Lich King. Lich King. Si tiene silencio da igual. Traeamos y pasa a Primordial. Bastante bien. Muy buena. Hemos tenido suerte. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La de... La de... La de... Daba igual. Daba igual. En toda la posibilidad ha pasado esto. Joder, tío. Ahora... Ahora... Por un Eka. No has querido hacer sangre. A ver, ellos no se habían acordado de que lo tenían. Hablan de un silencio pero han dicho bueno, un silencio me da igual. Tengo ahí los ocho de daño que puedo utilizar luego. Ha habido un momento que sí que planteaban lo del Draco Primordial, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que tiene. La decisión es que difícil es. Que difícil es. Es interesante. Yo aquí saco muchas cosas que me han gustado mucho. Cuenta, cuenta. Daba igual en plan de cuando tienes el culo colorado bueno, ya, ya, daba igual. Nos están escuchando, no digan nada. Qué duro. A ver, fíjate como aquí en Nalisi por decirlo de alguna manera lo que te hace llegar a pensar muchas veces o lo que plantea las jugadas el simple hecho de que este godón puede ser. Yo estaba ya en tengo en la cabeza de otro, creo que no. No, a ver, letal. No, no. Pero va a ser, va a ser muy, se van a quedar muy, muy tocados. Creo que a dos vitas. Vámonos, tiene malabarista. Espera que a lo mejor sí. Sí, igual malabarista es letal. Uf. Bueno, ¿falta uno? El poder de héroe. El poder de héroe. Ah, no, es letal, es letal. No hace falta. Bueno, lo que yo te estaba comentando, estaba un poco un plan que quería comentar. Fíjate lo que puede llegar a hacer en este godón, coger simplemente plantas, ¿no? Es interesante escuchar estos turnos a veces a los jugadores porque es en plan de han cogido plantas, tienen tarín, si jugamos el draco nos van a jugar el... Salen las dos plantas, hacen tarín, entonces da un poco igual con el redes anime. Y claro, fíjate, al final, antes de eso, a lo mejor, doble draco primordial no se quedaba tan mal. No. La verdad es que el caballero negro, el impacto que ha tenido es durísimo, ¿no? Y va a penalizar de todas maneras. Al final, este druida towns, que a la G me sorprende bastante que la hayan cogido contra druida park, creo que es una baraja al final que, no sé, se puso de moda porque parecía muy divertida y además se parecía que funcionaba en el meta inicial, pero ha perdido muchísimo contra la mayoría de barajas, es muy, muy pobre. Pero bueno, de momento, los piratas, lo que decíamos, se lo llevan todo, atracando todo, manos muy, muy explosivas, manos muy, muy buenas, todo cero en el marcador. Y vamos a ver qué pueden plantear los chicos de la Universidad de Córdoba estas esmeraldas. Te cuento lo que les queda. El Warrior Quest, Mago Control, Paladín Impar, a ver si, lo que pasa es que tú siempre me has dicho que el Impar pierde contra el Par y se hace el Spitful, No sé si, bueno. No, por encima, parece como que... No creo que pierda tanto. Ah, no. Es que la consagración, esto es lo de siempre, Nika, es que esto depende de los buenillos. De la muñequita, ¿no? De cómo robas. Claro, si haces consagración o haces el Caltoar, pues seguramente acabe ganando el Palapar. Posiblemente, yo creo que ahí tienen que sacar al Mago, aunque que no lo hayan sacado ahora y han sacado el Druida Towns, implica que lo quieren guardar para algo, la verdad. Guerrero Quest, que yo creo que al final tiene que acabar desgastando el Paladín. Paladín Park quizás es un poquito arriesgado y el Satter's Fightful yo creo que es bastante pobre. Aunque bueno, siempre existen los rompeocasos, siempre, pues un poco lo mismo, ¿no? Si tienen la salida tonta, te van a sacar a la sangre. Es verdad, bueno, a ver que ya vamos a saber, pues mira, el Maguito, han decidido optar por ese Mago Control que comentabas tú. Vamos a escuchar a los chicos de... a los Esmeralds, ¿no? A ver que con el marcador en contra. Bueno, a ver, es lo que hay, es para dispar, tío. Bueno, pero da igual. Tampoco vamos a llorar, ¿sabes? No, pero está bien, está bien. A ver, te damos suerte, un poquito. Estamos más, a ver qué hacemos ahora. A ver, en teoría, no lo van a llorar, a llorar mises. Tío, me lo hago todo, es súper incómodo. Gracias. Perdón, este. Bueno, Dekam, comentando un poquito de la suerte, yo no creo que haya tenido mala suerte, sino que los piratas se le han quedado todos. Sí, exacto, exacto. No es mala suerte, es que es excesivamente suertudos los piratas de la Universidad de Alicante. Se han quedado la furia de dragones. Yo tenía, era una duda, si te quedas el 1-2 este para que te da armadura, según los hechizos. No, no, nunca, 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 Porque a veces es como la curación del mago, ¿no? ¿Sabes cómo se consigue un poco eso? Yo he visto listas, he estado jugando una lista de mago que estoy viendo, creo que la lista y no lo juegan los emeralds, la flautista, la nueva cardesta que han metido, que es por 4-13-3 que te robas el smirro con coste menor del mazo. Entonces, esa mecánica es muy buena porque robas una carta del mazo que es muy bueno, obviamente robas una carta del mazo de este tipo de barajas para hacer más posible luego pillar las áreas o pillar la vaina y a la vez te aseguras robar siempre el dedo de la armadura. Entonces, bueno, caballero negro que tienen por aquí otra vez los chicos de la Universidad de Alicante que si no recuerdo mal esta lista lleva los dos manzanos podridos, de momento no lo tienen en mano y una mano que la verdad del paladín es, perdón, del mago es muy muy buena. Tienes el dorador del signo aquí para empezar a controlar a mesa, tienes el dragón en el 5, tienes varón, jainas y tienes todo, tienes todo. es que puedes hacer un turno de jaina y luego el varón guedón, ¿no? Quizás, claro, es que te va a curar a tope. Quizás lo que te pueda dar más miedo cuando hagas jaina es que te hagan un tarín y el guedón no limpie, ¿no? Pero aún así te tiene que curar a tope, ¿no? Ya, es verdad, es verdad. Pero bueno, aquí los piratas, bueno, ahora les enseño que se resuelve, turno muerto, ¿no? No, aquí no hacen nada. Pero bueno, piratas que de momento primera partida que me sean en el llaviento de las armas le va a dar un buen destino a este mago. es verdad. Y no solo eso, sino un turno un poquito más flojo, ¿no? Quizás turno de malabarista moco para intentar presionar, seguido de una continuación de poder de héroe y este godón que forzará una flor de dragón, ¿no? En turno 5. Aquí para el mago posiblemente va a ser otro turno muerto, ¿no, Nika? Uf, es que está porque gastar moneda, muñeca vudú y no sé, ¿no? De hecho, a ver si que te llega, sí, pero sería muy exagerado, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que la moneda aquí la quieres guardar para Jaina seguramente. Acabas de robar además el meteorito. Yo creo que aquí es el momento en el que recibes, es que parece poca broma, pero es lo que he dicho antes, el moco que... Ah, pues lo va a hacer. Es que el moco que pega a tres, simplemente la van a jugar. Ah, bueno, sin monedas, sí, sí, sí. No van a tener más valor y simplemente yo que sé. Por si a la vuelta a lo mejor se pueden guardar a furia del dragón. Eso es un poco la típica jugada que haces dando que pensar al rival que no tienes nada. Un poco desesperada, En plan de... La muñeca no va a tener mucho más valor. La jugamos... O sea, tú mira la curva. Pero está guay jugada, ¿eh? En realidad, porque, bueno, si te la mata, se muere, que es lo que tendría que hacer, Estampársela. El 2-2 al 1-1, entiendo. Porque si no, la siguiente te mata también. Con poder de héroe y el 1-1, te mata el moco. O sea, a ver... Sí, a lo mejor consigue parar dos daños, aunque tampoco va a ser gran utilidad, ¿no? Siempre puedes pegar con el malabarista a la cabeza, jugar el poder de héroe de este bodón y con que... Ah, y que dé un golpe. Claro, y ya está, ¿no? Va a estar por el arma al final. No van a exponerse mucho en área y no me gustan mucho estas jugadas, la verdad, de dos chicos de la Universidad de Cáncer, dos piratas, porque lo que tú comentabas, ¿no? Al final... Ah, mira, pues sí. La salida perfecto. Vale, con el tiro todo se queda perfecto, ni caprón. Sí, pero si no, cuidado. Supongo que había que empezar con el tiro, porque si fallabas el tiro es lo que tú decías, ¿no? Ahora podías hacer simplemente el poder de héroe y traer a muñeca con el moco y la mesa vacía, ¿no? De todas maneras, que el paladín está presionando y va a presionar muchísimo con las armas y la mano del mago está lleno de aéreas. Fíjate, aún así van a tirar la furia del dragón porque tienen la mano llena de aéreas. ¿Quieres que escuchemos un poquito a dos piratas? A ver cómo... Pues sí, a ver si están... Qué piensan con estas furia del dragón. Están bebiendo ron y divirtiéndose mucho. Vamos a eso. Escudo divino por el daño. Sí, por lo caso. Pégale, pégale. Tenemos que aprovechar ahora antes de que empiece a... Antes de que llegue al turno 8. Probablemente ya solo con el arma y el hechizo de 6, incluso con la igualdad, creo que ganamos. Sí, o sea, tenemos entre arma y el hechizo... ¿Qué es la 2, los bots? ¿Meto a la izquierda, no? Por meteorito, digo. Sí, a la izquierda o a la derecha. O derecha, a la derecha. Se acaba de lanzar la moneda. El rey Sanime no podría tirarlo. Poca broma, Neca, otra vez el caballero negro de todas maneras, pero poca broma de la cual era vengativa, eh. Sí. El combo... Creo que era yo y yo le oí hablar sobre este deck y que al principio no le gustaba la cual era vengativa, pero que luego jugándolo al final veías una utilidad brutal y es verdad que con el combo de igualdad es que al final casi que te va a dar en la cabeza un montón de golpes. Y con esa mesa yo no sé si ahora mismo... A ver, bueno, tiene Fogonazo. Tiene Fogonazo. Pero claro, es un turno vacío, Fogonazo, ¿Cólera son ocho? ¿Cuántos son cólera? Sí, sí, son ocho. Son ocho. De hecho, Fogonazo te mueres. Esta es la típica partida, Neca, que tú piensas en plan de paladín par, baraja que se centra en controlar la mesa. Pues te mueres. Tiene toda la mano llena de áreas y le acaban de quitar ocho daños con el arma. Pues te mueres. Le van a quitar ocho con la cólera y va a ser el 3-0. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Jacobo! No sé, Neca, esto va a ser un partido expresso. Esto es el calentamiento, ¿no? Hemos dicho cuando empieza el partido. Yo, yo boca abierta, alucinando, sinceramente, claro, sí, sí, sí. De todas maneras, hay una cosa muy buena. Se la han planteado a ser agresivos. De hecho, lo decían cuando nos hemos escuchado, en plan de que era como no han gastado la moneda que no lleguemos al turno ocho, que no venga el reyesánime, que, o sea... Teniendo el caballero negro era ir a muerte. Tampoco tenía reyesánime, de todas maneras. Ya, bueno, pero ellos están... Ah, que no tienen las listas. Bueno, pero en su mente cualquier cosa muy grande que les pudiera frenar. O sea, ellos han dicho tenemos dos armas, vamos a usarlas a la cabeza, máximo daño, antes de que lleguen sus turnos donde igual se puede empezar a defender, ¿no? Igual. Joder, esta partida me acaba de que... Son las partidas neca que te dejan mal sabor de boca. Es la típica partida que dices... Te da penita a los esmeraldas. El país no ha hecho nada. No, 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 es que piensas que el país... Sí, da penita, pero en plan de el país no ha hecho nada y la ha pasado por encima. Bueno, ha sido Face is the Play, un smorg en toda regla, ¿no? Pero es que un esmeraldas realmente que ha sido un poder de héroe, un par de dañitos, el moco otros 30 años y con el arma a la cabeza. Desde luego que son piratas, ¿eh? El paladín, arma a la cabeza y pimba. Y pimba, pimba, pimba. Pues nada, que se va el control, que es que nos quedan nos quedan tres, Jacobo. Claro, es que es lo que siempre decimos, ¿no? 3-0. Además que ahora mismo han sacado ya lo que debería ser las mejores barajas. Supongo que gastarán por el paladín par, no sé hasta qué punto para atracar antes tú que él, ¿no? Sí, quizá otra opción pueda ser el guerrero, tampoco, o sea, el guerrero misión. Tampoco son horribles, ¿no? Ninguna de esas dos barajas. Es hacer Spyfoot, bueno, incluso es hacer Spyfoot teniendo el rompechizos, también puede defenderse, ¿no? Es que el paladín par es la típica baraja, ¿no? Lo vemos ahora, que puede ganar a todos, realmente. Speedful, Speedful, van. Tú lo dices y es en plan de, bueno, pues en principio todos son favorables, pero bueno. Vamos a escuchar si quieres a los chicos de la ciudad de Córdoba cómo plantean este 0-3. Venga. Ideas. Pobre. Ánimos. Vamos, vamos, vamos. Ya hemos dejado de hablar del mulligan, había llegado tarde. Rompiendo la cuarta pared, madre mía. Bueno, no está muy comunicado. Es que dice, ya hemos acabado de hablar del mulligan, habéis llegado tarde. Pues nada, pues gracias. No, vamos. Yo estaba a punto de hablarle, es decirle, ¿podéis repetir? ¿Puedes repetir como en la universidad? Eso lo hacía mucho, en plan de no llegar a los apuntes, ¿puedes repetir, señor profesor de la Universidad de Córdoba? Pues nada. Eso sí, aunque ellos no hablen del mulligan, ¿qué te parece tener dos rompeocasos en mano y ya la invocadora maliciosa? Así. Freeze. Una esperanza, ¿no? Por ver una remontada. A ver si acaban ya con este paladín que desde luego no se puede, es imparable, Neka. Hombre, yo ahora lo veo, ellos también tienen el llamamiento a las armas, cuidado que, pero bueno, la respuesta de un rompeocasos teniendo un draco crepuscular, o sea, teniendo dragones para activarlo, pues, pues bien fresquete, ¿no? Sí, aún así, es que esto va a pasar lo de siempre, el llamamiento a las armas que es demasiado bueno, ya lo sabemos, posiblemente el primer rompeocasos va a terminar cayendo antes de que caiga ese llamamiento a las armas, el segundo caerá con el llamamiento a las armas, ¡Uf, qué malo! Y si el paladín consigue repoblar la mesa a lo mejor con el 1-1 que invoca tres bichos, a lo mejor pueden luego volver a retomar la partida, la mesa, ¿no? punto malabarista, ¿ves? El turno que viene es que puedes plantear hacer moco el poder de héroe para baitar el rompeocasos o simplemente hacer el poder de héroe, ya depende un poco cómo lo plantees, ¿no? Hasta qué punto quieres ser grío, ¿no? la mano del sacer que sí que tiene los dos rompeocasos pero bastante pobre por lo demás, ¿no? Entonces, mira, aquí lo que van a hacer es lo que te digo, ¿no? Van a decir, vale, vamos con todo, nos sigan en el rompeocasos, tiramos el llamamiento a las armas y volvemos a controlar la mesa. Lo que nos esperarán, supongo, es el segundo llamamiento a las armas. Uf, y el segundo rompeocasos. Sí, sí, no. Se la han pensado, ¿eh? Mucha duda. Se la han pensado. Lo que es fuerte es que tienen un montón de dragones, tienen los dos rompeocasos, esto es una... una salida perfecta para las piedras perciertas de la Universidad de Córdoba, sinceramente. No sé si habría algo... Y aquí se frena, ¿no? Por completo. El paladín. Pues sí. Vamos a ver, porque aquí yo creo que no es necesario jugar el otro rompeocasos. Yo creo que turno de Draco Crepuscular eliminas el malabarista y bueno, te guardas ese rompeocasos ante un posible tarín más adelante o cualquier cosa. Fíjate el daño que hace el simple hecho de un rompeocasos, ¿eh? Cómo estabiliza la mesa en un momento. Aún así, tienen aquí distintas alternativas. Qué buena es esta. Qué buena es esta. Van a estar por exigencia porque seguramente no te da mucho más valor en lo que queda de partida. Y bueno, aquí a lo mejor cae el segundo rompeocasos. Intentas estabilizar la mesa como sacerdote. Luego tienes la invocadora. Me gusta el rompeocasos aunque te queda el chas sin área, pero plantear lo siguiente, ¿no, Neka? Es en plan de hago rompeocasos, dejo la mesa vacía, tradeo lo que sea el turno que viene con el rompeocasos y a la vuelta intento proteger a la invocadora de una igualdad, de un tarín, porque tengo la mesa más o menos controlada. Guau. Es que claro, en este enfrentamiento es verdad que Paladín quizás es el que menos miedo le tiene a un lo que hablábamos antes del tirantus, ¿no? Entre igualdad, el tarín, el... Tiene maneras de limpiar también muy potentes. La cólera negativa con la igualdad, que ahora no lo tiene, hay que decirlo. Y qué mala carta le ha tocado, por cierto. Mira las caras de los chicos de Emerald que... Desde luego que no tiene pinta de ser su amigo, que bueno, esta partida bastante bien encaminada con los dos rompeocasos y de momento el arma por aquí... A ver, estamos sinceros que por seis dejar un cuatro o un cinco o cinco, ahora sí está muy bien. Es lo peor que puede salir en el progreso, pero está muy bien. Imagínate que ya saliera un town y ven otra vez ese caballero negro ahí. Yo creo que ya es en plan de... Llorar. ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, en el momento el palín que pueda luchar por la mesa con el poder de héroe simplemente la mano aquí que va a empezar a coger muchísimo valor siendo el sacerdote porque ha estabilizado un poquito la mesa. Turno quizá de Horrocrusto, Draonfa, Érico por completar a Curva. Quizás la otra, los dos, queda más uno a uno. Bueno. Me pregunto... Los dos. Ah, claro. Es que el starter tiene un montón de valor. Tiene muchísimo. Tiene muchísimos desbirros potentísimos, ¿eh? Lo único que tienes que aguantar es que no te ruseen la cabeza. Esto para ti, esto para mí. Míralo. A ver qué mesita más maja. Segunda cogera vengativa, mucho daño, puede llegar a ser con una igualdad. Un momento turno bastante simple de consagración, bendición de reyes y presionas con el 5-5. Es buena también, ¿eh? Pero sí tienen el silencio, ¿eh? Ya. Y lo que hay que tener en cuenta es las dos cogeras vengativas, son 16 daños. 16 de tal. Con una igualdad. Con una igualdad pueden ser 14, 13 fácilmente, la primera limpiando mesa. Sí, sí, sí. Bueno, silencio que se va a quedar muy bien con este trago que empujo dar. ¿Qué te parece si escuchamos a dos piratas? Venga. Parece que lo tienen un poquito de cara, pero se están quedando sin fuelle. Pues ahí llega el fuelle, vamos. Nos quedan bichos. Mira, hemos jugado un pie de escama. Hemos jugado un moco, un jagler y ya está. Moco, jagler. O sea, eso es todo lo que tengo apuntado. Es que el hechizo de Kostesi no merece la pena, creo. Y ahora, el siguiente turno, cólera, tío. Cólera y a la cara. Sí, cólera a tope. A ver si nos sale una igualdad, tío, para hacer cólera e igualdad. Sería bonito. Igual con el ama ha pillado provocar y eso nos puede venir muy bien. Ah, tiene un cabal, tío. Sería bonito, Neka. Madre mía, casi nada, ¿no? ¿Eh? Sería bonito, ¿no? Lo siguiente. Pues sí que les vendría bien, sí que les vendría bien. Sinceramente, es lo que habíamos hablado. Tienen una cantidad de daño en mano brutal. Si les viene una igualdad, pues bueno, daños según esbirros en la mesa, pero el resto a cabeza y fíjate, al final, el llamamiento a las armas que decías tú, a ver cómo se recuperan. Pum, les entra el llamamiento a las armas. Y ahora mismo sí, pueden limpiar un poquito mesa, pero seguimos teniendo esos 16 golpes. Que si la fortuna le sonríe y todo va a cabeza, es letal. Es muy raro eso. No va a ser así. No va a pasar. Fíjate aquí que... Seguro que hay algún highlight de esos ahí raros que ocurren a veces, ¿no? Con... Fíjate, esta jugada, han quitado el carcelero por delante del acaparador. Priorizan que no le llene la mesa ante un posible taril o ante una posible igualdad antes que los propios robos. Los robos igual les pueden costar la vida, ¿eh? Claro, es que a lo mejor ahora traer los dos acaparadores a la igualdad, pum, igualdad con el cólera y te limpia la mesa. ¿Van a optar por maximizar el daño con este caballero negro? Intentar pegar los cuatro a la cabeza con los acaparadores. Bueno, mira, van a traer... Es que cuidado que también están a 21 de vida ellos, ¿eh? Sí, pero aquí es un poco mira, pum. Ostras, pues a cabeza. Esto sí que es a cabeza, ¿no? Sí, sí. Entonces a la cabeza y a la vuelta este acaparador quizá que si cuando lo maten porque tendrán que matar a una igualdad. Sí, sí, sí. Esto es a la cabeza ahí. Igualdad con el cólera puede cerrar la partida. Esto... Ah, ¿los escuchamos? Un momento. ¿Podemos o no? Venga, vamos a escuchar si me están poniendo un papel están Teal, seguro. ¡Debo actuar! ¡A ver! ¡Qué amable que ocurre! A ver si te la de la chava, hombre. ¡Hombre! ¡Hombre, hazme el favor! Aunque sea. Quiero que me acatabear que acabe ya este sufrimiento. ¡No! ¡Apondo! Que encima piensa, tío. ¡Ehhh! Llename eso porque va a tener el que hace 8 de daño, seguro. No hay ninguna forma limpiar, no, no. O sea, no, limpiar, pero no. No. Pero... La cabal... Mega doble. Mega doble. La cabal y el de uno, matar a la, matar a la dos. Y llenar toda la mesa. Y llenar toda la mesa. Y llenar todo lo posible. Y llenar más toda la mesa, sí. Porque solamente tenga... Pues, como no se cure en NECA, este arma que acaba de entrar también es bastante daño. Y... ¡Qué locura! ¿Cómo roban los piratas? Desde luego, yo ayer no te quise creer cuando viste Sinsuro, pero... Estoy viendo a traquitos de los buenos buenos. Decían, encima se lo piensa, ¿no? Estarían pensando... Dice, tradea. Dice, tradea, tradea. Dice, mira, me va cabeza y encima se lo piensa. Hasta gracioso. Oye, la espada esta es la que te da como más uno, más uno. Vale, cada vez que ataca, ¿no? Sí. El problema es que, fíjate, aquí estamos en un momento... ¡Oh! Madre mía. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Madre mía, los piratas, ¿cómo están? Los de la Universidad de Alicante, pobres esmeraldas, que están perdiendo. Y es que encima los dejan. Vale, o sea... O sea, solo había una opción de quedarse a uno y no. Y ni con esas. Ni con esas, Jacobo. Yo creo que, aunque se hubiesen quedado a uno, creo que la única manera de ganar posiblemente sería el recién salido de Dampard y una estatua obsidiana, ¿no? Joven. Pero, aún así, piensa que si haces ese play, te puedes curar dos, te quedas a tres y la códera vengativa incluso te puede matar a la vuelta, ¿no? A ver. Que se vaya muy complicado. Pero ¿cuánto era el arma, por ejemplo? ¿De cuánto pega el arma esa, la de ocho? De tres. De tres, también. Claro, si la estatua tienes el provocar y tienes el que te cura. Sí, sí, sí. 4-0, Nika. Qué dolor. Te iba a decir, momento de reflexión y de darte cuenta que estás haciendo mal, nada. Pero es que no, es verdad, yo creo que tampoco no han hecho nada mal los chicos de Emerald de la Universidad de Córdoba. No creo que tampoco, no están teniendo, yo al menos no veo muchas decisiones que puedan cambiar la partida radicalmente, están siendo estompeados por estos piratas, ya sabemos cómo es el Hearthstone a veces, a ver si consiguen parar este par a par y vemos una final un poquito más reñida que está siendo abusiva. Sí, a mí me da mucha penita, me da mucha penita. Y también porque aparte, pues oye, solo un deck, es que solo el deck de Paladin, mi range, vaya a ganar seis partidas, tío. O sea, eso es como, no sé, la probabilidad aquí, es decir, la probabilidad de que pasara eso es muy pequeña, ¿no? Es la barraja más fuerte ahora mismo, ¿no? Es la barraja más fuerte ahora mismo, tiene cerca de un 60% de un range, pero claro. Ya, pero aquí va a tener un 100. Claro, un 60 es que a la que juegues tres partidas deberías perder una, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, bueno, 4-0 de momento el Pada, que no hay quien lo pare y se empiezan a acabar las opciones, ¿no? Queda el Paladin impar, queda el Guerrero Misión. El Guerrero Misión. Es que el Guerrero Misión contra alguien que pone tantos tokens, claro, el Ragnaros tampoco te sirve mucho, ¿no? Vamos a escuchar a, yo qué sé, a los piratas. Sí, vamos a los piratas. Venga, ya te digo. Con este inicio creo que tengo una partida bastante controlada al principio. Sí, no, mejor mano creo que no podemos tener. La acción, a lo mejor hay que ser un poco greedy, ¿sabes? Un poco. Hay que guardarla bien. Hay que guardarla bien. A ver, lo que nos jode lo único es el escudo divino del arma. Pero aparte de eso, no hay nada que los buffen. Ah, tiene el de buffar dos de vida, el 3 de dos. A ver, hasta nivel 5, hasta 5 de maneras no tienen ni el level up ni el fútbol. Ya, pero el 3-2 buffa dos de vida, tío. ¿No era una de vida? Se han quedado... Bueno, Neka, aquí estas se inventan las cartas. El 3-2 de vida da uno realmente. Sí. Bueno, pero es porque estoy yo casteando y yo hago que se equivoquen ellos también. Provoco eso en la gente. No, pues, qué mano, han dicho, es que mejor que esta mano qué podemos tener. Yo también me lo pregunto. Porque consagración, salida con el... con la iguanita esa que te curas, llamamiento a las armas, tienes... Yo te iba a decir... No sé, bendición de rey, es que no sé, no sé, ¿qué más? Lo primero que he visto de la mano de la Universidad de Córdoba es el arma, que es buenísima, de dar escudos divinos. Luego he visto la espada de justicia y el vacuo y me he quedado... Uf, qué desastre. Muy, muy mala mano en ese sentido, muy buena por otro. Sí. Es malísima. Es que es... Bueno, a ver, malísima. Todo junto es malísimo, claro. Si intercalas, no son malas, pero claro, el vacuo, que no lo quieres ver ni en la última carta. O si eso es la última carta. Nah, ni la última carta, no lo quieres ver. Lo que decíamos ayer era que se cambiara por otra. Bueno, este 3-2 que va a hacer el intercambio favorable, intentando controlar un poquito la mesa, turno yo creo que de llamamiento a las armas, mirad lo que van a tardar en pensarse y ojito, como se ha llamado Madadarista y Nipé, puede dejar a partir. No, 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 no puede ser. Ah, mira. Bueno, esos dos mocos son una... Voy a decirlo... No, me refiero que son mala suerte porque hay muchas armas que querría romper. Buena suerte para las emeraldas, me refiero. Es que te iba a decir, quizá le hechuzas al carcedero para... No sé. No darle, ¿no? No va a tener ningún otro valor en la partida, pero supongo que arma de escudos divinos, intentar controlar la mesa cuanto antes y a partir de aquí intentar sacar la ventaja y a partir de ahí estompear. Recordamos la consagración que puede tener mucho impacto. Pero los escudos divinos le duelen mucho. Y tienen la segunda consagración, loco. La segunda consagración es que la subida de nivel tampoco es tan buena porque no estás llenando la mesa, ¿no? El problema es que como para ahí ni en parte te gustaría spamear muchísimo el poder de héroe, llenar la mesa simplemente poder de héroe, poder de héroe, poder de héroe. Y claro, no estás teniendo cómodos turnos para jugar. Para hacerlo, sí, entiendo, entiendo. Oye, una pregunta. Que el caballero ese creo que me salió a mí la legendaria pero no lo he usado nunca. ¿Qué es lo que hace? ¿A cómo? El de los piratas. Sí, no, yo voy de cara. ¿Y cuando su 4-3? Ajá. Así, así me gusta. No voy a disimular. Es lo que dicen, ¿no? Sí. Que cada vez que tu héroe recibe cura vuelve a tener escudo y vino. Y tiene escudo y vino y lo demás, sí. Anda. Bueno, ¿a ti qué te parece? El arma este no me gusta nada, la verdad. No. La espada de justicia se ha empezado a jugar un poquito y escucha, que sean 1-1 o que sean 2-2, la consagración se los va a llevar a todos. Ya, eso es cierto. Eso es cierto. A ver, yo sí que la llevo en el impar, pero bueno, yo me copio los decks, no soy original y me los hago yo. Te ha dejado de jugar, Neka, el caldero y me parece una carta super divertidísima. El de chamán ese. Te vi jugar a ti, el que te da ahí aleatorios de chamán. Muchito de chamán. Qué bueno. Me parece divertidísima y yo creo que una copia al menos me parece bastante buena. Pero bueno, quizá turno de consagración. Sí, golpe al escudo y consagración, ¿no? Jugando en torno a una posibilidad de nivel, jugando en torno a un fungimántico, controlas un poquito la mesa. Lo han dicho ellos. El problema es que, claro, haces consagración, haces poder de héroe y sigues por detrás seguramente en el turno que viene, ¿no? ¿Quieres que escuchemos un poquito a dos hembras? Que tiene una mano bastante mala, a ver si están desesperados y bien esperanzas. ¿Cómo te gusta la oscuridad? Sí, vamos. ¿Hacemos? ¿Nos matamos? Los silencios no nos sirven en este enfrentamiento porque solo son para Tyrion, para algunos provocadas y nada más. Y queremos vaciarnos la mano. ¿Él cuántas cartas tiene? Tiene seis. ¿Qué es? ¿Mato a uno a uno? ¿Mato a uno a uno? No, ¿verdad? Es que la cosa es... No lo mato. No doy sentido. No, porque es lo mismo dos de vida que uno de vida. Pasando, pasando. Da igual. Sí, hazlo. No lo mato, ¿no? Bueno, es que no lo sé porque me gustaría tener la mesa limpia para el siguiente turno. No, por los buffos. Los buffos. Puede tener bendición de raño para limpiar. Tenemos ult. Vale, entonces limpia, sí. ¿Limpia? ¿Limpia? Limpia. Yo limpia. Espérate, pero queremos jugar una 2-1 por tener un 2-1 en mesa. Eh... Yo sé. Bueno, entonces, hay que jugar primero para no silenciar en otro bicho. Sí, la verdad. Sí, la 3-2. Poder de héroe limpia todo. Bueno, decisiones, decisiones. ¿Cómo caen los buffos? ¿Les interesa tradear? ¿No les interesa tradear? Sí. Yo creo que está bien por el miedo a que te caiga la bendición de reyes. Segundo, Cap to Arps, eh... O sea... Es que team up, claro, sí, todo lo que quieran y más. Después de ver estas partidas, ¿tú crees que merece un nerfeo o no crees que merece un nerfeo? Si es que está haciendo todo el carrito. Claro, antes no salieron ningún malabarista. Madre mía, ahora los dos. Ahora vienen los dos. Venga, que te lo pongo. En buen orden. Y ojito, neca. Ay, 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 ay. Bueno. Yo creo que así que esto cierra bastante partida. Piedra Doma, que a lo mejor puede haber sido bueno antes, buscando un Tarín cuando todavía tenía esa mesa más buena controlada. No entra por aquí nada útil. Mineros quizá por jugarlo en curva. Total, total, sí, sí. Al final eres un deck, ¿no? Estás jugando Paddington Park que tienes que presionar, o sea, es un deck que no tiene mucho valor y tienes que darlo a través del poder de héroe y no puedes porque tienes que jugar cualquier otra cosa para controlar la mesa. Para sobrevivir, sí. Aquí el Paddington Park es que puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? A ver, ¿usarías una consagración para poder pasar? No, no, no. No hace falta. Yo creo que la consagración te aguarda desde el momento. Pues poder de héroe y el dinosaurio simpaticón. Sí, quizás el dinosaurio, quizás una edición de reyes, quizás un arma. Acabas de ver una lechuza y quizás por eso puedas optar a jugar a bendición de reyes. Tienes la segunda de todas maneras. Este godón quizás es un poquito mejor si te sale un buen adaptar. De momento aquí ahora con el tiro pegarías con el acaparador primero. De hecho, deberías haber empezado mejor con el acaparador, pero bueno, queda perfecto el tiro. Entrará este godón seguramente. No sé, está bastante favorable. Es que fíjate la ventaja de cartas, 27 vidas, tienes la consagración, luego tienes las dos coderas vengativas para más adelante. No sale un buen adaptar. No. Más tres de vida aún así, no está mal. Y es que desde la mano de los Emeralds es que no pueden hacer nada, ¿no? Favor divino que no tiene mucho valor por esa lechuza y por ese Baku. Segunda maza con escudos divinos. Sí, pues es que igual es la maza y el favor divino para que te vengan más cartas, no lo sé. No lo sé, la verdad es que yo estoy deprimido. Estoy deprimido, sí. A ver, aquí juega el lechuza al 1-4 para dar el escudo divino también. Yo creo que está jugada muy simple, ¿no? El poder de héroe, juegas la lechuza, yo creo. Van a optar al final por el favor divino. Me gusta un poquito más la lechuza, intentar controlar la mesa y dar vuelta una subida de nivel. Pero van a optar por las cartas, no tanto por la mesa. Y vamos a ver que viene otro favor divino es Kidla, el gusano. Bueno, el gusano está guay el trepe de cavernas, ¿no? Es que el problema de roba es que... Ahora vas a matar bastante cosas. No me gusta nada el favor divino. Es que tienes la mesa por detrás ahora mismo. Tienes, ahora sí, el padín par. Es que tienes el padín par. Ventaja en mesa, ventaja en cartas, ventaja en todo. Tiene todo. Claro, hacer favor divino aquí es como un plan de... Es que, por ejemplo, si ahora no matan, que tiene que matar lo que puedan de mesa, la espada esta que bufa te pone un mesón, pues te va a poner un mesón. Es más uno a todo, si no me equivoco, ¿no? Sí, es más uno a todo. Aún así, no van a poder eliminar de todos los escudos divinos. Y bueno, vamos a ver cómo... El turno es bastante claro, van a estar por el arma. Pueden primero con un bicho y se quitarán... Dejarán un uno a uno con el escudo divino, ¿no? Sí. El level up que no tendrá tanto valor y claro, es que sí encontrarán la mesa. Entonces, el padín par. Mira, 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 mira. Boom, in your face. Es muy tremendo. Los piratas de la Universidad de Alicante. Bueno, el protector también pone algo por delante para no recibir golpes. Yo ya tengo que ser positivo en cualquier cosa que vea, ¿vale? Yo quiero ser positivo, Neka, pero veo un 5-0, veo un 6-0 del padín par. Va a ser imparable. Turno de level up intentando controlar un poquito la mesa. Es que fíjate, estamos hablando de que el padín par, ¿vale? Estamos en turno 8 y le quedan 11 cartas en el mazo. O sea, no ha robado ninguna prácticamente, más allá de los acaparadores y más allá de cada de los acaparadores. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Claro, pero es que ahora es muy probable que entre una igualdad. No, no, Jacobo. ¿Por qué, Jacobo? Es muy probable que entre muchas cosas. Una cuadra vengativa, por ejemplo, que quizá no es el mejor turno de jugarlo. La izquierda, muy buena, congelando la cara. Sí, perfecto. ¿Cómo plantean el turno? Oye, ¿te puedes silenciar a ti mismo? No, no. Que no. Vale. No, ya digo, oye, igual, esa es la jugada máxima. Escucha, sé que eres muy autocrítico, que muchas veces dicen muchas tonterías y demás. No te silences, por favor, única, queremos oírte. Ser creativo. Gracias, gracias, Jacobo. Igual, ahora el nuevo Ben Browd dice, oye, ¿por qué no te puedes silenciar a cara? Y así te quitas el congelador. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me ha llamado a mi Hearthstone para que sea nuevo. No, no. Bueno, más uno, más uno, que se queda perfecto con el silencio. Eliminarán el 3-3 con el escudo divino y, bueno, eliminan toda la presión, sigue controlando la mesa y, Neka, ¿qué hacemos? Ay, yo voy a llorar. Pedimos tiempo, nos bajamos y, yo qué sé, les decimos las cartas, les echamos una mano, te da pena, o algo. Yo, no, no, a ver, yo, para ayudar a Emerald tendría que irme a jugar con Pirates y ahí igual la cosa empezaría a ir mejor. Pero aquí, sinceramente, intentar matar lo que puedas es lo que yo veo y poner algo por delante, como es ese protector justa, protector ajusta y, no sé, pues también tienes un silencio para que alguno de los bichos no te haga mucho daño, pero... Que alguno de los bichos no te haga mucho daño. Sí. ya, bueno, bueno, ya, pero como tienes que pegar con el arma, me refería, pues digo, pues que alguno de los bichos no te haga mucho daño, pero un poco más. A mí no se me ocurre, yo no, no sé. Entonces, la crónica inevitable, la muerte anunciada o algo así, como se diga. Son nueve de daño más tres, son doce lo que tenemos ahí. Es que es imposible que vuelvan a recuperar a Mesa. Favor divino, muy útil, a ver si se están guardando la hechuza por el... ¡Ay, qué bien esa esquirla! ...por el rey desánime. Sí, sí, muy buena esquirla, pero... Jacob, Jacob, mamá. Es el realista, Neka, decíamos ser sinceros. Ya, ya. Consagración, cólera vengativa, no sé si es letal, depende de los tiros que lleguen a caer en el trepa cavernas. Desde luego, los provocar, bueno, provocar, le va a eliminar y vamos a ver, Neka, porque esto puede ser el... Madre, nueve, justo nueve, justo nueve, justo nueve. ¡Exa little! Los piretes de la Universidad de Alicante. Si es que tienen cara de pena, les da pena ya robar también y atracar de esta manera. Es que me dices que eres a cruel. Ya, ya, yo intento... Yo compito a este juego, llevo mucho tiempo y cuando el Gerson no quiere... Tú eres realista, sí. Hay días que mejor no habría el Gerson, Neka. Para los chicos de la Universidad de Córdoba, para los Emeralds, aquí yo pediría un tiempo, yo qué sé, entre ellos, yo abriría la cabeza a uno de mis compañeros, pediría tiempo y mañana jugamos la final. Es la mejor... Ambulancia, Ambulancia, se ha muerto. No, no, no hay estrategia posible. Cambiar el día, es en plan de... Tiempo, tiempo muerto. En el tercero, le abres la cabeza al compañero y... Hoy no me viene bien. Hoy no... Hoy no es el día. No, mañana, si eso... No sé, fuera de bromas, qué... qué suerte están... A ver, suerte tampoco. Esto al final no es todo suerte, tampoco hay que decir que no estén jugando bien, están jugando muy bien con lo que tienen y lo que tienen pues está siendo muy bueno, pues al final, oye, es lo que da la victoria, ¿no? Pero tremenda, tremenda final para el paladín par, que es que no está viendo nada que le pare. Podría ser la épica del guerrero, la del guerrero... ¿Te sabes la técnica de la insolación también? Esa podría funcionar. Ah, la de... ¿Hacer como que te ha dado un yungo? Me ha dado mucho el sol. Dejemoslo. No, no, no. No lo sé, no lo sé. A ver, el guerrero, guerrero quest, guerrero quest, Ragnaros, tío, señor del fuego y de la destrucción. Guerrero quest, hacerse la heroica. Boom, 6-0. 6-0, guerrero. A ver, es una baraja que puede. Yo creo que le dimos a hacer un 4-0, ¿eh? La semana pasada. Si completa la misión, además se habían baneado Pícaro, pues, y... Sí, y Brujo. Y Brujo, que son posibles entre los dos peores embarajamientos que va a tener. Si consiguen completar todas las partidas, o sea, todas las partidas de la misión en turno 6-7, puede ser. Bueno, ¿vas a escuchar si te parecen a los chicos de Universidad de Córdoba? ¿O se verás? A ver cómo plantean una remontada. Hablan muy rápido ellos, tiro. A ver. Ya está, nos quitamos Islam, ¿ok? Sí, claro, tenemos a Colito para robar con su 1-1, creo que es por 5 manas una limpieza de 4 y la misión porque... Porque es que si no, no va a ganar. Este tiene mucho value. Yo creo que es el chaval, tampoco nos vamos a rayar por un juego de cartas para las niñas, ¿sabes? Es lo suyo. No es lo suyo. Luego tenemos cerveza gratis. Bueno, ya sabes dónde hay que ir, Neka. Sí, luego hay cerveza gratis, parece ser. Es lo que hay. Madre mía. Yo, después de ver este abuso, creo que me voy a cambiar el nombre o al equipo o lo que sea, piratas o un nombre, yo que sé, los ladrones. Los palates. No, esto es muy malo, esto es muy malo hasta para mí. Hay que llamarse algo relacionado con Robard, Neka. Ah, vale, no. No con paladín, No con... Jopetis, otro llamamiento, las armas. Todas las partidas, ¿eh? Menos una, creo que todas han estado en el 4 y en el 6 o 7 han entrado a la segunda. Menos una, prácticamente todas. De momento, la mano del guerrero Camorra Dubión pueden eliminar bastantes amenazas. Malabarista en el 2 creo que tampoco, o sea, tampoco... No, no es... Ha sucedido pocas partidas. Sí, sí, la verdad que han tenido lo que deseaban en todo momento. Pero bueno, ahí hay un trepador de aquí. Dran, tiene las áreas, yo creo que... Claro, tiene el caballero también aquí los chicos que siempre lo han tenido. En todas las partidas lo han tenido en mano por si acaso. Y le da... Y le da... Y le da... El tiro justo. Aunque vaya a tener que robar dos. Ah, roba dos cartas, es bastante útil. Turno quizá de... De piedra loma, ya que están todos bichos a uno de vida. Te expones al arma, es arriesgado, pero cortas el turno de llave en todas las armas. Voy a notar por el hacha que es una jugada más segura, eliminar el malabarista para no recibir tanto daño con el llave en todas las armas. Fíjate contra el herrero, pues... Otro llamamiento. Vamos, venga para allá. Bueno, oye... La agenda de Padín que no suele ser muy allá, va a tener bastante... Es que fíjate, ya viento las armas por cuatro, te quita tres bichos del mazo, o sea, haces tu mazo más pequeñito, ya no vas a robar esos bichos que son malos y con el acaparador que salen los dos, robas otras dos. Por cuatro, estás robando un sexto del mazo. Ojo, Peti. Y dejas tres bichos en mesa para presionar. La carta es... No sé. Yo no sé qué están esperando. Madre mía. ¿No sabes qué están esperando? ¿A qué? ¿A tirar ya el surrender? Ah, vale. Ah, vale. En el peaza, digo. Hay que ser... Hay que creer en la remontada. Esto es las noches mágicas de... Era el Madrid que siempre hace lo de... La remontada fantástica. Bueno, da igual. No sé mucho de fútbol, tampoco me quiero meter aquí en capisar de once balas. ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Quizás en la calle o porque lo juegas en curva. ¿Van a optar por la carta de coste seis? Si no juegas aquí en la... Vamos, el Pablo Motos que llaman. ¿Le llaman el Pablo Motos? ¿Por qué? ¿No has clavado? ¿No lo has visto? ¿Entonces es esa historia? No, no me la sé. ¿Pero el golem ese se parece a Pablo Motos? No. No, no, el golem no. El coste uno, te decía. Ah, no me he fijado en la cara, no, no. ¿Tiene así la barba pelirroja como Pablo Motos, o qué? Claro. Ah, amigo. ¿Qué te parece? Yo veo a Minigruz, que por cierto, el viernes, Vengadores, Infinity War, vamos. Menos mal que no hay conferencia a Inis, ya te lo digo. Porque si no, aquí igual casteaba a otra persona. Ojo también, Neka, el golem al final que han cogido de coste seis, que el caballero negro va a ser durísimo, y turno seis, un poco Ecuador de la partida. ¿Qué te parece si escuchamos a los piratas que yo creo que ya tienen que estar saboreando esta victoria? El tren, el palín, el seis a cero, tiene toda pinta. Venga, por favor. No, los tres reclutas. Si tiramos carcelero y tiramos la camorra aquí, tres reclutas más a mano. Ya, pero hacemos overdraw, tío. Sí, eso es lo que está pensando ahora. El caballero, yo creo, y a la cara. Es que tenemos igualdad y silencio, tío. Vale, vale, me parece bien. Sí, adelante. En caso de que saque otro town, tenemos de sobra. Seguramente se va a hacer la camorra. Nos falta también bastante en el mazo aún por salir. Bueno, Neka, como ellos bien decían, tenemos igualdad, tenemos silencio. ¿Qué más quieres? Y nos faltan muchas cosas por salir. O sea, que encima... ¡Oh! Y se le queda a este. ¡No me lo puedo creer! ¡Piratas benditos! ¿Esto es posible? O sea, que sean los elegidos de algún dios porque vaya tela. Vaya, vaya partida que estamos viendo. Vaya final. Pues sí, bendición de reyes, 8-9. No existe el embate con escudo de momento y aunque existiese tampoco de armadura, te faltaría un maná con el mini-grud. Puedes hacer 8 de armadura este turno que te lo va a quitar como si no hubiese existido nunca este caballero negro. Y creo que aunque hagas esa jugada que creo que es la única que tienes, tú eres a la vuelta igualmente. ¿En la milicia esta que son... ¿De cuánto es el culo? De la milicia. Dos, cuatro. Quizás jugar dos milicias. Dos milicias. Es que... Y llorar, por supuesto. Porque los pobres... Bueno, a ver, ellos serán positivos y han dicho que luego había cerveza gratis. Siempre positivo. Hay que ser lado positivo de las cosas. Sí, sí, sí. Pero yo no veo... O sea... Van a hacer la jugada que te digo y va a ser el 6 a 0. 15 de chapa que la espada de coste 8 va a ser letal. Y no sé, yo me he quedado con ganas de algo más, sinceramente. Buf, yo me quedo sin palabras, pero bueno, me comentaba Control que dado que esto ha ido excesivamente rápido... Madre de Dios bendito. ¿Quieres escuchar un poquito a los piratas? Exacto, que podemos hacer una pequeña entrevista a los piratas porque supongo que los esmeraldas no querrán hablar.